Exigimos el reconocimiento del aporte productivo de las mujeres trabajadoras rurales e indígenas, promoviendo leyes y políticas públicas que garanticen su reconocimiento como trabajadoras que se implementen medidas y mecanismos que rompan con la cultura del acoso. Denunciamos la criminalización de las luchas sociales y la persecución a las sindicalistas. Denunciamos el incumplimiento sistemático de la ley de lactancia materna, que evidencia el doble discurso sobre el rol social de la maternidad. Que el sistema educativo paraguayo contemple políticas para garantizar la igualdad para las niñas y adolescentes madres que hoy se ven obligadas a renunciar a su educación. Eliminar la discriminación al trabajo doméstico y que las trabajadoras domésticas puedan ganar el mismo salario que el resto de las personas trabajadoras. Denunciamos que las empresas nos siguen pidiendo test de embarazo y de IH para ser contratadas pese a la prohibición constitucional y legal al respecto. ¡Gracias!